Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Vení hombre ¿Qué me vas a dar? No te voy a dar nada Solo te voy a dar una noticia A mi me salió el trabajo ¿Y a vos te asustaron? ¿Por qué tenías la cara de todos asustados tenés? Yo no te asustaron No, yo te voy a decir que me salió el trabajo ¿Qué trabajo? No me dijeron nada, me dijeron que tenía un trabajo Y que Tenía que ir a trabajar, pero va a ser nada ¿Trabajar así, mira? Porque ahorita vamos a presentar Vamos a tomar datos y todo eso Mira pues, cuando mis hermanos trabajaban no se presentaban así Mis hermanos trabajaban con su patalón rompido, ropa de trabajo Y aparta la ropa de salir Es que ahorita no voy a ir a trabajar Lo que te dijeron es que me tengo que hacer presente No, voy a decir que voy a trabajar y si pues Me tengo que hacer presente en la oficina Donde me dijeron que esperara Uy chica, que raro, mi marido vaya a trabajar Trabajar son huevonas Mismo que la oficina va a llegar tremenda No, tiene que llegar como más o menos Presentable ¿Será que es cierto o voy a hacer otras Abosadas ahí? No, pues a mí me dijeron que trabajo De lo que te vas a poner y no... O vas a ir ese chiplaco, chiplaco por allá Ya me contaron ya A mí no me gustan dar raras explicaciones Muchos me dijeron que iba a haber trabajo Pero que raro, vos sos un hombre huevón Mierda trabajas Y ahorita que decís que vas a trabajar en la oficina Ni que... En la oficina, mamá Y si mira como vas bien cambiado Pero la onda que me dijeron que vas al trabajo Y vos decís que yo huevón Yo pues la verdad yo he trabajado Pantalón de casa, pantalón de salir No se pone uno de consejamos Luciano que no es tu sombre Es tu sombre de romar Ladrón que sos Él nos regaló y no se lo robemos ¿Por qué me tratas de ladrón? Pues si, con que fuera tu sombrero tuyo, eso mira Te hueviaba algo así Yo me veo que estoy luciano lo que no es mío Yo no estoy luciano lo que no es mío Pero mira vos Si es algo que no es tuyo Es mío, pero nada te tiene que importar, va Pero te digo que si es de Juan de Pedro Vos deja Caché con su vida, mamá Pero que raro Bueno, pero no te estoy diciendo Yo no soy chiquita para estar dando muchas explicaciones No me das explicación pues Entete la mierda No somos quinceañeros Oíste Si no soy una quinceañera, la busca tu quinceañera Tu quinceañera para allá pues Oíste Si Papo ahí vengo Hay que cuidar Mira, luciano lo que no es de él, el sombrero El sombrero es del mismo patrón anda cargando Ladrón Ladrón Pues si Anda cargando sombrero que no es tuyo No te huevos ni miedo Mira yo, no me ando poniendo No ando luciano lo que no es mío No puedo meter a este ladrón No puedo meter a este ladrón Usted no te huevos más Pues si Pobrecito Te voy a echar a la caja y que te vayas a buscar No decir que vas a buscar tu trabajo para donde te ligero Espérate hombre ¿O vas a ir a pasear? No No voy a pasear Yo no te digo que Que voy a ir a trabajar Si Yo ni una vez te aviso ir a trabajar No voy a ser presente donde me hicieron No voy a ser presente donde me hicieron Trabajo es trabajo A vagar vas a ir son babosa y trabajar Porque Yo te conozco un hombre huevón No trabajas Así te ha conocido de que tiempo Pues si Nacos escondres ¿No? Porque no lo das para esos caballos Estas acostumbrado a patear a mis hijos por eso Yo no te estoy dando un pata No quiero que lo dejes a tu costilla Tu costilla tuyo ¿Tu costilla tuyo? ¡Gritad! Gritar ni que estuviera abono mojando en cantina ¿Pero te digo? Habla pues, te quedó el ratón, te comió la lengua. Pues si, como te digo, yo quiero cambiar de ladrón de huevos. Si, porque mira el sombrero que anda a descargar, él es tuyo. No, si eso parece, no hay bastante conocido. Él es el que es de Roma. No puede ser que andan pidiéndole algo a Roma, si él me lo pudo regalar, pues es tu mano que me lo regaló. Lo voy a amar si de verdad te lo regaló. No es tu mano tuya que me lo diste, hermano. Pero lo voy a amar si de verdad te lo regaló. Vaya, decidí, yo no sé. Pero no me digas ladrón porque no me lo hueleamos nada. Usted se ha perdido algo tuyo aquí. Te he hueleado yo. Tu patate o barrio. Dámelo, dámelo, como estás acostumbrado a patear. ¿Quién te pateó? Vení, mamá, como estás acostumbrado a patear. ¿Has visto vos cómo me patea? ¿Quién regaló toda esa onda? Ya pateaba. Sí. Es bueno. Yo he visto que ha pateado así a ella. Oye, yo que escuché, le iba a lanzar una patada a mi mamá por eso. ¿Cuándo? Sí. Yo no le dije, no te vas a meter con la escoba. Y ella dijo, ay, ¿qué hago? Pero como usted es mujer, por eso entiende las cosas. Pero por eso, tío, quiero cambiar, quiero empezar. Cambiar y cambiar ahorita que venía. Deja esa escoba ahí. Tu patate o barrio. Pues como. Vaya, ya ves, ¿y por qué te haces para atrás? ¿Yo tengo mis calzonas o no tengo calzoncillo de hombre ahí para que me estés? Qué hermoso que tenés vos de que luego que hay mujeres, voy a ver si es fuerza. Si vos no te gusta trabajar, mira ahorita, ¿a dónde vas? Yo con vos vivo, ¿qué quiero más mujeres? ¿Y a dónde va a ir, güey? A ver, hay que buscar trabajo. Ya decidió, hay que buscar trabajo. ¿Quién es con la otra, mi mujer? Tal vez. Por eso me están diciendo que... Ay, ¿para qué pucha? Ay, ¿qué eres ahí? Es que usted pura mujer habla, que... Ay, ¿qué pucha, güey? Es mujer, y usted es más cabeza que está metiendo a su mamá. ¿Mejor? Yo tengo que ir a... ¿Así para que se vaya a las drogas? A trabajar donde... ¿Verdad? Onde esté, va. A mí no me entieres aquí, usted. Vájese la otra vez en su espalda. Mejor que estén peleando, y más tiene que... Ya ves que es pura mujer, así. Un hombre tiene que... ¿Y qué por qué? Formalizar lo que... Está dandole más cabeza a su mamá. Mejor. Él no me está dando cabeza, vos que dijiste tu palabra, tu patate o barrio. Mejor si no está aquí. Están bajando la pared como los hombres, como la nena. Pero usted es mejor que esté aquí, güey. Si usted ya no quiere que esté aquí, díganle una vez. ¿Por qué está con tantas agaracadoras? Así es, Gerson. Como lo oye. Ahí está la patoja que digan, solo patazos. ¿Y este es pateado, güey? No me has pateado, pero a quién nos pateamos. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Todos los caballos patean. ¿Ustedes los patea a ver? A mí no, pero a otros sí. Ellos son pequeños. Ellos no hacen casi todos los molestores, puros diablos. Se deja. Tiene que ir corrigiendo poco a poco. Pero corregir con parejón, no patadas. El tiempo ya está cambiado. ¡Pan cambiado! Pobrecito el patoja. Es un muchacho todavía como... No, que ya cambiaba a lo antiguo, no a lo moderno. No. ¿Cómo es eso que vos vinieras a tu centenada y yo te pateado? Yo sé que te molestas. Yo no estoy pateado porque quiero patear. Y mira, decir que a buscar trabajo vas a cambiar tu vida. Y mira todo lo que me está saliendo ya. Ahí está la brevada de pronto. Si querés ir a buscar tu trabajo, no me estoy diciendo nada. Maestro. ¿En ti? Ya. Ya quebró mucho, ¿viste? Ya. Ya quebró mucho, ¿viste? Ya. Digo, me pasé a mi casa. Claro. Pero si está mal lo que estaba haciendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trabajo. Y a mí no me dijeron dos de... ¿A dónde es que me dijeron que había trabajo? Pero te ensalayaste tengo que ensalayar porque a mí me dijeron que andabas con tu... O la misma de aquí es. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Yo de que he salido solo con vos. Lo he dejado pedir como así vos sí. Porque le da vergüenza andar conmigo. Esa es la palabra que el rato le dijeron. Si me dieron vergüenza no hubiera vuelta y vuelta con vos. Eso es. Y a él ya se... Están haciendo su mamá. Con dos sombreros. No es mío. No es el patrón, ¿eh? No es el patrón, ¿eh? No lo prestamos, el bien. Eso es el ron. Pues yo lo gané. No es azul. De aquí, ¿eh? No es el patrón azul. Es igual que yo lo quiero. Un vertido, otra vez, ni es de... No es mío, pues. Y de otra persona. Y anda luciendo ahí también. Porque la persona te lo ha regalado, ¿qué? No lo pueden usar. No. Yo no les he visto que te han regalado a esos hombres. Sí, eh. Lo que pasa es que te gusta meter las manos. ¿Vas a huelear? No, te lo haré, ¿eh? No, la... Me fuera ladrón que al rato me le han dado la baja. ¿Verdad? ¿Verdad? La broma, ¿eh? Me voy a andar buscando trabajo. Y si tú andas a buscarte para allá, ¿te cambiaste, ah? ¿Ya? ¿Ya, pa' jole, ah? No, me piraste. No te digo que yo quiero cambiar, pues. Pero mira, voy a que estás echando. Si no, ¿te cambiaste, pues? Si no me estás corriendo, pues. Mejor decime andar de la punta, va. ¿Por qué andas con tantos caracas, así? No te digo que me lo cargaste. Entonces, mira con lo pesadillas. ¿Andas fue ahora que están esperando? No, pero yo quería decir que... ¿Qué tomo? ¿Qué tomo si no pego ahí, te pusiste el dinero? No te interesa que me pusiste el dinero. ¿No? ¿Cuántas ganaste para vos mismo? Ah, pa', está bueno, gracias. ¿Para qué me vas a decir que me estás manteniendo? ¿No? ¿No? ¿Y qué te estás manteniendo? Tanto vos como no me mantienes a mí, como yo a vos no te mantengo, ¿no? No estamos. ¿Te doy 300 guixales cuánto compras? Un costal, mi amigo. Un costal. Un costal. Un costal. Pobrecito. Como... Un poco de arroz y todo. No soy solo gusto guixales. Oye, pues, oye. ¿Con 300 guixales pasas comiendo la quincena? No. Uy, chica, qué raro. Estuvias a 50 lengas guixales cada cosa. Está bueno, entonces. Bueno, pues. Pues ahí te cuidás, pues. Ya yo me voy, ¿eh? Ya, ya cuida. Mira, bien cambiado. Bueno, mi abuelo te cambiaste. Con tu roja tenés buenas rojas. ¿Qué vas haciendo? ¿Qué vas haciendo? ¿Qué vas haciendo? Abuelo. Ah, vete a las rojas. Mi palpa me hace eso. Guaya. Saber a dónde va, dice qué. A trabajar. Él nunca la ha visto trabajando. Este le va con la chanta, hombre. Morro. ¿Será? ¿Cuándo la trabaja? Hace un rato me llamó una persona y dice, ¿Qué chiplep chiplep están haciendo allá? Dice. Norio del Río. No sé en dónde se encontraron. Dice. Ah, entonces estaba... Cada vez que así se va. Ah, entonces estaba escuchando yo. Y está trabajando. Yo nunca había visto trabajar ese hombre. Huevonazo más que yo. Sí, vos. Más que vos. Huevonazo. Sí. Es cierto. Pero no lo digo. Pues sí. Es que tenía el pelo en la lengua que sabe que uno ha que hablar la verdad. Sí. ¿Ya vio que tiene comienzo? Claro que vas a trabajar tu marido. ¿Eso no trabaja vos? ¿Eso no trabaja? Día de hoy salió a trabajar. Cuidado porque esto va a tu patada. ¿Está acostumbrado a patear? Caballito de palo fuera de abajo. Caballito de palo. Solo faltó que cantara ahí caballito de palo. Pero no sabés que hombre, sí, lo voy a convencer. Lo tengo que atorallar a donde puch y caballo.